VOLTARES Mi forma de alpineísmo no es una forma contraria a los polacos. Esta era una temporada de los pioneres. Y cuando tú seas un pionier, haces lo que es mejor por realizar algo que estaba imposible. Hoy que tenemos la conocencia de que es posible subir en invierno, que los llegantes de los 8.000 en invierno, los polacos, hicieron estas subidas en este estilo, intentamos hacerlo en un estilo diferente. Un otro ejemplo, es como subir una escalada, ¿no? Las primeras rutas, una nueva ruta del año 40, 50, 70, venía subida de una manera que era importante subir. Hoy es importante el estilo como subirlo, ¿no? En top rope o en red point o en free climb. Estos son estilos modernos que no son contrarios a la temporada pionierística, es solo una manera diferente. Así que lo que me gusta es que la gente comprenda que lo que voy a explicar sobre el invierno no es contrario al estilo de invierno del 1980-85. Es solamente un estilo actualizado a la regla clara y a la técnica clara, el estilo claro de hoy. En invierno tú tienes, necesitas suerte, como en el verano, ¿eh? Pero especialmente en invierno, el meteo hace el 50% del resultado final de las expediciones. Y lo que es importante es mantener las motivaciones y regresar, y regresar, y regresar. No se hace historia así. La historia la se hace con años y años, generaciones de intentos. El primer intento al Nangaparpa en invierno estaba al final del 80-87. Son 30 años que los mejores alpinistas de la historia de los últimos 40 años, así, lo estilo de alpinismo de los últimos 40 años, están intentando de subir una montaña de 8.000 metros. Esto significa, es claro, cuánto difícil es un alpinismo de aventura y un alpinismo de exploraciones. Porque si esta montaña, el Nangaparpa, va a ser intentada, de todas estas expediciones, y en verano, seguramente las hubo, no digo todos, pero muchísimo, y las exploraciones no están relacionadas a la enfermedad de resultado. Tú no tienes que ser enfermo de cumbre o enfermo de resultado, porque la mejor manera por perder es en invierno. Yo pienso que está seguro ahora, porque aquí está la Army Security, en todas las valles del Nangaparpa. Y también los terroristas no son así locos de ir a los mismos lugares haciendo el mismo ataque, cambian todas las veces. Yo he construido un hospital al vilaje de Ser, adentro de la valla del Nangaparpa. Así, teóricamente, tenía que ser el hombre más amado del mundo, porque yo he construido un hospital por ello, y he construido también un bivac por ello. Yo he encontrado solamente personas normales. Así, no tengo miedo, sinceramente. Estos años es el primero donde no voy a comunicar nada, porque yo pienso que estaremos emborrazados de comunicaciones que llegan al Nangaparpa. Muchos equipos, muchas informaciones, y puede ser un privilegio por mí mismo, que todas las veces hoy he comunicado lo que pasó, puede ser un privilegio por una de las pocas veces de mi vida a ir y poder pensar solamente a las canadas. Yo soy un hombre de comunicación, pero no estoy enfermo de comunicaciones. Mucha gente piensa que yo voy a hacer comunicación y después alpinismo. Exactamente lo opuesto. Yo he hecho alpinismo, un alpinismo de exploraciones. Los invernales, los 7000 viergen que hoy yo he hecho, las nuevas rutas, la subida en velocidad, son exploraciones claras, por los hombres que les gusta mirar la verdad. Y la comunicación es solamente una forma de compartir esta experiencia y intentar de inspirar a otras generaciones de alpinistas. Estos años, que soy seguro que ya están otras personas que hacen una buena comunicación y puedan compartir la experiencia e inspirar a los otros, estoy un poquito más tranquilo y voy solamente a concentrarme dentro de las canadas. El risco es que se hace comunicación y después se hace alpinismo. O que el alpinismo es en función de la comunicación y no lo otro. Y se puede, aunque no mirar. La comunicación tiene que ser auténtica. Y cuando alguno habla de cosas no auténticas o que no son cosas nuevas, no son cosas interesantes, uno puede cerrar la página web y no mirar nada. El problema de la comunicación no es un problema solo del alpinismo. Hoy vivimos en un mundo de comunicación. Estamos todos mirando el móvil, estamos todos mirando la TV, la computadora. Es un mundo de exuberanza de comunicaciones. Es importante hacer comunicaciones de calidad y hacer comunicaciones auténticas. Hacer las dos cosas, de calidad y auténtica, adentro de las expediciones, no es fácil. Es un proyecto que te cansa mucho y te costa mucho tiempo. Y aunque bastante dinero. Tiene que ser auténtica la comunicación. No tiene que ser como fumo. La comunicación no es... ¿Cómo se puede decir? No es un contorno. Ok. La comunicación es importante si es auténtica, vera e inspiratoria. Si es solamente press release o si es solamente marketing, no es la comunicación que me gusta. Se puede comprender muy fácil, cuando una historia te inspira. Cuando tú miras una historia, escuchas una entrevista y después de pocos minutos vas a cambiar el canal o vas a otro lado, significa que las palabras no tienen alma. Y cuando una palabra es una comunicación no tiene alma, no tiene autenticidad, es una comunicación que es un instrumento inútil. Muchísimas historias alpinísticas que no tenemos duda, no tengo foto, porque eso lo he hecho en temporadas donde nosotros se fidamos de las palabras del autor. De Bonatti, de Messner, de Shackleton, de Cristóforo Colombo, de... La palabra tiene en cuenta. Puede ser que hoy el hombre es un poquito más mentiroso, porque mentir es un poquito más el estilo de la sociedad. Por sobrevivir, muchas veces tiene que mentir. Unas veces, un tiempo mentir estaba una... estaba una cosa un poquito más rara, yo pienso. Pero ahora es posible sacar foto, pero, por ejemplo, la subida de Uli a la Napurna yo no tengo duda, porque la verdad no llega de una foto, la verdad llega de la historia personal de un hombre. Y Uli no necesita esta subida puede ser Uli Shtech. Sin o con la Napurna, Uli es Uli. Esimone Moro. Sin o con Langa Parbat, esimone Moro. o sin o con o sin o con cuando tú has hecho así tantas cosas que falta uno o no falta, no cambia nada. Así por eso la gente tiene que pensar que existen personas que no necesitan mentir. Están otras que es más importante que tengan fotos. La credibilidad de un hombre la hace su vida, su carrera. El alpinismo mentiroso es muerto o muere muy rápido la subida es mentirosa. El alpinismo es vivo y de el alpinista son vivos y no son mentirosos. Si está alguno que no es un problema solamente el alpinismo, es un problema social. El alpinismo honestamente es mucho más limpio de otras otras actividades. No existe el imposible y no existen sueños imposibles. La exploración es una manera de conseguir y realizar sueños. La exploración no es solamente viajar en países en lugares desconocidos o peligrosos. Explorar significa creer adentro sus propios sueños y no tomar excusas por no empezar el camino en las direcciones de tu sueño.